Dos aspectos muy importantes y relevantes. El primero de ellos es, sin duda alguna, un reconocimiento internacional al papel que ha tenido Ecuador y que sigue teniendo en estos años y que va a tener en el futuro en todo lo que es el impulso de los procesos de concertación política, diplomática y de integración regional. Y creo que junto a ese reconocimiento del papel positivo que tiene Ecuador en la región como articulador de consensos, creo que hay también otro elemento que es fundamental, que es un reto. Es decir, junto a un reconocimiento hay un reto para el país, para su diplomacia, para todos los ministerios, secretarías, etcétera, que va a tener que articularse y que va a tener que emplearse a fondo para poder implementar un plan de acción que Ecuador ya ha definido junto con la actual presidencia ProTempor, que es Costa Rica, ha definido los cuatro ejes o las cuatro prioridades fundamentales. ¿Qué son? ¿Cuáles? Son básicamente, en primer lugar, la erradicación de la pobreza. Una segunda prioridad, no menos importante, y en esto sí que quiero destacar el papel que ha tenido Ecuador en los últimos años, que es la propuesta para constituir una nueva arquitectura financiera regional. El tercer eje es la ciencia y tecnología, donde sin duda alguna, pues Ecuador hoy en día es uno de los países de la región que más ha crecido en el porcentaje de inversión en temas de innovación y desarrollo. Y ese cuarto eje es el eje de la infraestructura física y energética.